Y pues no nos va a servir hasta que tengamos las pilas desafortunadamente La cabeza pues si, va a ser prácticamente nulo También va al lado de Goku, Saiyan Crear en la Tierra y por supuesto de Tarmarobi Yo siempre les digo la verdad sobre las figuras y aunque ame a Tunji Studio Hola que tal amigos del Cuarto Gamer, bienvenidos a otro video más En esta ocasión vamos a hacer unboxing y review a esta esperada figura Se trata de nada más y nada menos que del Thank You de Metal Slug Aquí ya está fuera de su caja café, realmente su nombre es Yakutaro Ichimonji o algo así No sé bien cómo se pronuncia la verdad Pero pues bueno, viene igual en las típicas capsulitas Ya aquí reseñamos al gran Tarmarobi y también a la grandiosa Fio Y pues bueno, este es claramente pues el prisionero, el que nos daba los poderes, los upgrades Y también hacía su tipo Kamehameha o no sé cómo decirlo Basada en la entrega de Metal Slug 3 Padrísimo, padrísimo Es una figura con licencia, si la quieres adquirir yo compré la mía en Big Bad Toy Store Te voy a dejar el link en primer comentario Está a muy, muy buen precio Y bueno, aquí estamos viendo lo que es la figura Y vamos a mostrarles esta caja De verdad, es una obra de arte hasta la pura caja Porque viene como con imán esta parte Y ahora sí queda completamente vacía la caja Y bueno hermanos, aquí les muestro rápidamente lo que es el manual Se nota aquí sus tres expresiones que nos va a incluir de algún modo Porque se le abre y se le cierra la boca Así que va a poder tener estas expresiones Por decirlo, lo que es el sistema de LEDs La verdad es una basura, hay que decirlo tal cual No nos incluye las baterías Así que, pues vas a tener que ir a buscarlas y demás Y pues va a incluir lo que son estos dos LEDs Y como un imán para activarlos Me imagino algo así Como que de proximidad quiero pensar Y pues uno va en el Kamehameha lanzado Y otro como preparándose Pero pues bueno, eso de que no traiga pilas Me imagino que es por cuestiones a la hora de importar Debe ser más difícil Y bueno, aquí sí le doy crédito Porque la figura es mucho más económica que las otras Así que bueno Pero pues me molesta mucho que no las traiga Y pues aquí vemos su rango de movimiento Posarlo, también como hacerlo Aquí nos indica lo del imán este Para que se pueda prender Me imagino algo así Y pues bueno, todo lo demás Lo de la base Que pues ya es un tanto más sencillo Así que esto que nos incluye Para empezar, abrir este blister Fue un dolor de cabeza Pero bueno, ya lo cerramos Y pues no nos va a servir Hasta que tengamos las pilas Desafortunadamente Lo que es la figura Vemos que nos incluye Lo que es un par como No de puños Sino que para agarrar algo Otros digamos Un poco encogidos los dedos Otras manos completamente extendidas Y trae por default Lo que son los puños Acá básicamente Trae lo que es su Digamos pinza para la base Esto que la verdad No sé bien que sea Acá le quité lo que es el efecto Para intentar como instalar esto Pero pues definitivamente No va a servir No se va a poder utilizar Así que nuevamente Ahorita lo vamos a tapar bien Va a ir acá también El otro Kamehameha Y la base pues tal cual Aquí ahora sí vamos a revisar Lo que es la figura tal cual hermanos Debo de comenzar diciendo Que la calidad de Tunche Studio Pues suele ser muy buena Al menos en las figuras Que he logrado tener Aquí le quitamos un plástico Vemos que su ropa Está perfectamente detallada Como siempre El cuerpo también Aquí le vamos a quitar Este como plástico Y ahora sí Aquí lo tenemos Y bueno Lo primero que a mí me llama la atención Es ver esto Su movimiento en la cabeza Pues sí Va a ser prácticamente nulo Ojo que viene semi articulado Y de manera independiente Esto me agrada bastante Pero es que esto de la boca Es un tanto raro Porque siento que no está Del todo bien articulado Y como que resortea un poquito Ahí lo están viendo Sí cierra bien La verdad no me puedo quejar Pero quizás si tú mueves tantito Tu figura Se pudiera desconfigurar esa parte Pero no Al parecer está bien Pero a ver si Es lo que les digo Como que la puede abrir Siempre y cuando no muevas la cabeza Y la expresión es muy buena Se me hace un tanto innovador esto Hasta se ven bien esculpidos los dientes Aunque es prisionero Bien que se los lava hermanos Pero pues Tal cual Mala figura No está Está bonito Todo el nivel de detalle El esculpido del cuerpo El sombreado Eso Tunchi Si se luce Vean hasta sus zapatos O sea se ven desgastados Igual bombachos Como de payaso Tal cual Muy fiel a lo que es el videojuego Creo que nada más Le hizo falta Como su batita O no sé Como su telita Que ahí decía Thank you Y te dejaba como que Ahí una telita La quitaba Y ya estaba tu arma Según yo eso Si le hizo falta No sé por qué No se lo incluyeron Se me hace bastante Bastante Absurdo Hablar del esculpido De rostro Pues es Un poco Complejo Pero les puedo decir Que el esculpido De lo que es su pelo Y barba Es algo espectacular Brutal el color Todo lo que le hicieron Y también la expresión Que se puede comover Lo que se nota Está muy muy bien hecho O sea tú reconoces Que es el thank you Luego luego Y pues ya así Todavía más Pero bueno Creo que no vale la pena Extendernos tanto En esta parte Aunque bueno Ojo esto viene Alambrado O sea su como cinturón Viene alambrado Esto está muy muy padre Muy bien hecho O sea les digo La calidad de Tunchi Siempre me sorprende Que bueno que le echen Tantas ganas Pero bueno Vamos a ver Que tal se mueve Comenzamos con lo que es Su cabeza Río abajo Super super mega limitado Todo Bueno de hecho Aquí si a los lados Como que puede rotar Un poco más Es la mejor parte De la figura Pero pues no le vas a poder Abrir la boca Vale es lo que les había comentado Aquí abre un poco la boca De hecho me gustaría Poder ver el join Aquí abajo Ok Ahí medio se alcanza A ver Pero tal cual el join No Quien sabe Es que me da cosa Siento como si Cada que lo abres Y lo cierras Estuviera desgastando El plástico No se si me entiendan Porque resorteo un poco Pero bueno Les recomiendo Si lo tienen No le hagan mucho eso Aquí lo que es El brazo Sube más de 90 Sin ningún problema Rota en 360 A la perfección La articulación De mariposa Esto está tremendo Hermanos O sea vean Este nivel de mariposa Si que se ve Si que luce Muy muy padre Sin embargo Pues si Deja un poquito Descubierto acá O más bien Muy descubierto Faltando la estética Pero pues La movilidad Es brutal En ese aspecto Hermanos Muy muy bien Ahí por parte De Tunji Studio Esto no Disloca Arriba abajo Aquí debe rotar En 360 Es correcto Codo doblemente Articulado Muñeca en 360 Lo que es la parte Del torso Bueno si Tiene un movimiento Brutal Sin la ropa Estas figuras De Tunji Studio Están muy bien Hechas Para custom Deben servir mucho Se sienten De excelente calidad Hermanos Lo que es La cintura Ahí si Nos queda de ver No rota Ni siquiera Sobre su propio eje Que mal La verdad es Que mal Aquí si les faltó Esa articulación Digo Con la del torso Se compensa Porque se mueve En todas direcciones Pero Pues ahí si Le falla un poco La estética Pero pues me hubiese gustado Que la cintura Al menos Rotara un poquito Lo que es la pierna Ok Sin que se esfuerce Aquí casi 90 grados Para adelante Si se forza mucho más Por la tela Debe rotar Sobre su propio eje Es correcto Rodilla doblemente Articulada Tiene muy buen rango La verdad El tobillo En 360 Y no hay articulación En la punta Los engañe Si tiene una articulación En la punta Hermanos Lo que es el tema De la escala Hermanos Bueno pues aquí Lo están viendo Al lado de gokun Seigan creado En la tierra Y por supuesto De tarma robin Que este si Se encuentra disponible La verdad Es una figura De 10 Este tarma robin La neta Se los recomiendo Absolutamente Les voy a dejar El link En primer comentario Y bueno Realmente lo que es La escala Creo que está A la perfección En lo que es Su universo De este Yakutaro Ichimogi Hermanos Ahí lo van a ver Al lado de tarma Tal cual Para que puedan dar Digamos Una opinión propia Ustedes digan Que les parece La escala Y demás A la hora de posarlo La verdad es que Está muy muy sencillo Y muy básico La movilidad Es tremenda De la figura Eso lo tengo que aclarar Hermanos Pese a que no tienen La cintura Join Ni movimiento Se compensa muy bien Con el torso Así que en movilidad Creanme que no van a batallar Mucho Y pues aquí Su típica pose Cuando ya cumplió Y se marcha ¿No? Aquí aprovecho Para mostrarles El efecto Que se debe de abrir Y se le coloca Ahí el led Si tuviera Las pilas incluidas Como no las tiene Pues no los puedo mostrar Simplemente les estoy Medio acercando Para que vean Como se vería ¿No? O como debe de ir La pila Y pues ahorita Nuevamente A unir Esta parte Que ni sé Como va Pero pues está Medio relajiento El separar esta parte Porque si está Un poco complejo Ya lo pude unir Pero abrirlo Pues no es tan Tan sencillo Aquí hermanos Le pusimos su pose Del Kamehameha La verdad es que Curiosamente Hasta siento Que lo puede lograr Mejor que el mismo Goku de Figuarts Curiosamente Lo que si estorba Mucho Pues es su barba ¿No? No permitiendo Girar bien la cabeza Para que vea De frente Y pues el poder Este totalmente De lado Desafortunadamente Y algo que si Quiero recalcar Y que de verdad Es muy molesto Es que pese A los pies De payaso Que trae Tiene una pésima Estabilidad Y es que a cada rato Se va hacia atrás No sé si tenga que ver El peso del cabello Pero en frente También tiene un peso Similar Sin embargo Quizá es por los zapatos O sea si observan Esto Igual le hace Que tienda a irse Hacia atrás No sé Porque debería De poder flexionar Más hacia adelante Sin embargo No lo hace Y pues si O sea lo pones Miren O sea si tu lo pones Así tal cual Y ahí quedó Pum Se va a ir para atrás Y eso te va a estar pasando A cada rato O sea yo ya lo estuve ahí Manipulando y demás Y desafortunadamente Tiene muy mala Estabilidad Esta figura Y por supuesto Hermanos Pues aquí siempre les digo La verdad Sobre las figuras Y aunque ame a Tunche Studio Y demás Esta ocasión Los cambios de manos De verdad vienen Pero para llorar O sea es mefasto Porque Poner y quitar Una mano y la otra Es dificilísimo Al grado de que Pues miren O sea Este John Ya hasta quedó Bastante flojo De que le estuve Intente E intente Yo sé que ahí te dice Usa secadora Y demás Sin embargo Para mí el hecho Y el precio Que tienen las figuras No es para que tengas Que estar usando Secadora Siempre digo Que sea lo más recomendable No quiere decir Que se tenga que hacer Así únicamente Y lo cual pues Si es muy molesto Ya que hay muchas marcas Que le puedes hacer bien Los cambios de mano Y en esta ocasión A esta figura No se le puede hacer así Tal cual pues Yo diría que es un bajón Para Tunche Studio Que venía tan pero tan elevado En sus lanzamientos Calidad y demás Esta pues si Evidentemente Yo la digamos Que calificaría Por debajo de las demás Aclaro que es mucho más económica Eso también Respecto a los demás Por ejemplo Marco y Tarma Tienen un costo De 145 dólares Este de tan solo 90 Digo es bastante La diferencia Sin embargo También es mucha La diferencia En accesorios Y pues el cambio de manos Para mí no tiene justificación Simple y sencillamente Lo hicieron mal Tal cual Y no hay más que decir Ahí hermanos Y les digo que En todas las manos Es ese problema O sea no nada más Este que le quise Poner su Kamehameha Y demás Sino que en todos Y pues es muy Muy molesto No poderle cambiar Las manos fácilmente A tu figura Pese a todo eso Pues bueno Es la única figura Que tenemos del Thank you De Yakutaro Y Chimonji Así que yo lo dejaría En general En lo que es un 8 La verdad La verdad La figura Está bien La intención Y demás Pero Pues el hecho De que te promocionen Una figura Que va a tener Efectos con LED Y pues a la mera Ahora te dicen Si pero Consíguele las pilas Es medio molesto Y que la verdad Es que el sistema Eléctrico Siempre es dudoso En las figuras Porque por alguna razón Puede que la que te llegó No funcione O que después de un año Ya no funcione O la compraste un año Después Y ya no funcionó Etcétera Etcétera Así que para mi No es tan tan relevante Esa parte Pero es feo Que no incluya las pilas Por el lado De su movilidad Está bastante limitado Por lo que es Su barba Y su cabello Lo cual yo creo Que lo pudieron Haber diseñado mejor Porque de plano Está muy muy limitado Hermanos Y las manos Pues si es imperdonable Absolutamente Así que bueno hermanos Espero les haya gustado Si fue así No olvides regalarme un like Suscribirte a este canal Activar la campana Y quiero aprovechar Para mandar una cálida Felicitación A nuestro pequeño amigo Jesús Que ayer cumplió años Muchas gracias Por todo tu apoyo Campeón Espero lo hayas disfrutado Mucho Te mando un fuerte abrazo Y bueno Por el momento Esto sería todo Muchas gracias Por vernos Y hasta la próxima